Los cisnes Los cisnes en el agua tendrán que correr hasta alcanzar la velocidad necesaria para volar, a no ser que lo hagan ayudados por un fuerte viento. Necesita un espacio grande para levantar vuelo, pero una vez en el aire es capaz de volar grandes distancias. Los cisnes 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 Los cisnes